Bueno, mira, yo, antes que todo, buenos días, yo te diría un año complicado. 2022 fue un año donde este tipo de hechos fueron protagonistas durante todo el año. Nosotros, justo el día 31 a la madrugada, hemos recibido un apedreo aquí a las puertas de la municipalidad. Esto lo relacionamos directamente con un hecho que fue el operativo de tránsito que se hizo el viernes por la noche y sábado por la madrugada, donde hubo 22 vehículos remitidos al corralón por alcoholemia, por diferentes tipos de situaciones. Bueno, donde hubo también situaciones de los automovilistas y motociclistas de enojos, de insultos. Bueno, muy probablemente tenga relación con eso porque lo vemos en las imágenes de cómo suceden las cosas. Se para un auto aquí frente a la municipalidad, bajan dos personas, después se vuelven a subir, giran a la derecha, vuelven caminando, agarran piedras, le tiran piedras al frente y se van. ¿Pueden reconocer a esas personas? No, porque nosotros, si bien ahora estamos haciendo una inversión de 7 millones de pesos para poner un sistema de inteligencia artificial a nuestro sistema de monitoreo, lo que se ve es dos individuos, bueno, se le ve la vestimenta, lo que es, bueno, la parte de uno tiene el pelo platinado, o sea que muy probablemente hoy o mañana vaya a la peluquería para sacarse ese color de pelo porque está identificado, ¿no? Pero lo relacionamos con ese hecho. El otro más complicado es la balacera que sufre la Defensoría Zonal y la Defensoría del Pueblo, ¿no? Allí que están uno al ladito del otro, en la esquina de aquí, en diagonal a la municipalidad, aquí a 100 metros, con un mensaje directamente hacia dos personas que, o sea, sobrenombres, ¿no? Toro y Pupito y que ni el Guille los va a salvar, o sea que vemos que toda esta trama de las problemáticas entre bandas, bueno, suceden estas cosas, que vinieron sucediendo aprietes a comerciantes, aprietes a vecinos de la ciudad, balaceras, hemos sufrido ese mismo 31, el fallecimiento de una compañera de trabajo aquí de la municipalidad que recibió un tiro por una balacera que sucedió en su domicilio, ¿no? Y realmente, esa misma semana, la semana pasada, aquí a cuatro cuadras de la municipalidad, también un hecho donde a las 4 y 10 de la mañana ejecutan a una persona de varios tiros también, entonces... ¿Hace alguna lectura acerca de por qué estos lugares puntualmente, si qué relación puede tener con estas personas que son nombradas y si eso tiene un vínculo justamente con la balacera que mató a esta empleada municipal? Bueno, la verdad que la balacera que mató a la empleada municipal no sabemos cómo proviene porque eso está en la justicia. Esto acá es un mensaje, un mensaje hacia esas personas y bueno, había que visualizarlo en un lugar donde realmente tenga impacto, ¿no? Y la verdad que, bueno, vos fijate cómo también, cómo es Televisión Litoral, Canal 5, todos vienen sufriendo este tipo de hechos donde realmente quieren mostrarse con poder, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Yo ya armé una reunión para juntarme mañana con el Ministro Corach, con el Ministro de Seguridad, también con el Vice Ministro, con Brigioni, la verdad que con Rimoldi, para empezar a trabajar en un programa de acciones. No necesitamos que hoy me paren dos policías en la esquina o que el móvil esté dando vueltas un rato, un par de días o que lo saquen de otro lugar para traerlo acá. Necesitamos acciones concretas y un programa de trabajo concreto para el 2023, porque si no, vamos a seguir contando muertos como lo contamos durante el 2022 o hechos de este tipo. Y eso se tiene que terminar, acá tenemos que trabajar conjuntamente las fuerzas provinciales, las fuerzas nacionales y los gobiernos locales. Y no te digo Villa Honor Galvez solo, toda la región. Porque si no nos ponemos a trabajar en la misma sintonía, esto cada vez se va a poner más grave. ¿Y sabés quiénes sufren? Los habitantes de cada localidad. El santafesino y la santafesina. Entonces tenemos que decir de una vez por todas, basta, pongámonos a trabajar en un programa serio, donde la justicia también tenga que ir adelante de los hechos, no solo atrás como está yendo, y está yendo muy bien porque vemos que hay muchos allanamientos, muchas personas detenidas. Pero empecemos a trabajar con información para que esto no suceda. Intendente, la última, más allá de las negociaciones y de las reuniones que vengan de aquí en adelante, ¿se tuvo que tomar algún recuerdo o algún refuerzo de cobertura tanto en la MUNI como en los otros lugares? Bueno, nosotros, o sea, esto de la MUNI, de la municipalidad, bueno, la vez pasada nos balearon el frente de la municipalidad. Balearon aquí a una cuadra el comercio del secretario de control. Entonces, todo este tipo de hechos vienen sucediendo y es la falta de una respuesta, vamos a decir, de cantidad de efectivos en la calle. Y si vos ves, o sea, con el Ministro lo veníamos hablando de que no tenían los recursos, bueno, recién ahora se pudieron sumar a la fuerza alrededor de 700 nuevos policías, pero teníamos los móviles y no teníamos las personas para manejar esos móviles. Y si cubrimos una zona, o sea, descubrimos otra, desprotegemos otra. Entonces, lo que veníamos hablando antes con laña era la sábana corta, ¿no? Pero bueno, queremos trabajar conjuntamente. Acá no hay que echarse la culpa unos a otros, sino que trabajar conjuntamente para poder salir adelante y brindarle mayor seguridad y mejor calidad de vida a todos los habitantes de esta provincia. Gracias. 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 Gracias.